Muy buenas tardes mi gente bella de este hermoso canal, el Barón Beta. Gracias por siempre darnos su apoyo, siempre estar siguiendo, ¿no? Y en este día le traemos un video más acerca de lo que es el día a día del desobre. Hoy es Marte. Ayer no pudimos subir video lunes, que era el día 14 de la cría. Pero hoy día 15, sí, hicimos el video, le dimos un cambio de agua, sacamos todas las crías, lavamos bien el envase, la pecerita y ya ustedes saben, mi gente, vamos allá. Ajo la y te vean qué grande y hermosa está, no se lo pierdas, véalo hasta el final. Bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal, el Barón Beta. Y hoy estamos aquí en el día a día del desobre. Aquí aconteció algo que, primera vez que lo veo, y es que las babosas se comieron, miren hermano, se comieron las lilas, mira cómo las dejaron. Los pececitos no se ven muy bien, porque el agua está muy sucia. Tengo que limpiar la pecera, tengo que lavarla, así que ya ustedes saben, vamos allá. Mi gente, le vamos a hacer un cambio de agua hoy y vamos a sacarla toda en un tarro y vamos a lavar la pecera bien lavada. Déjame ver si puedo bajarla aquí, para que ustedes puedan observar que están ahí todas. Miren, fíjense, todas las crías están ahí. Lo que pasa es que como el agua está muy sucia, no se puede ver, pero todas están ahí. Miren, miren el tamaño que lleva. Ya estamos por el día 15, hay días que no he podido subir video, porque estaba en asunto del trabajo. Pero ya hoy, miren, cómo están todas las crías. Así que ya ustedes saben, vamos allá. Vamos a darle el cambio de agua. Ya estamos todos listos, preparados, vamos a comenzar a sacar los caracoles. Vamos a sacar de aquí de los pasos. Vamos a dejar un solo porque se están comiendo las plantas fresas. Echemos. Y vamos a proceder rápidamente para sacarla. Queda con cuidado. Al paso para que no la maltraten. La pueden sacar de alguna. Hay desespero. Y así, si se se llaman, la retiramos toda del paso. Y así, si se llaman, la retiramos toda del paso. vamos a cambiar el agua y empiezo a poner ya tiramos todas las crías las tenemos aquí en el base y vamos a hacer lo siguiente y vamos a limpiar esto bien vamos a dejarlo un cierto trato de limpiarlo bien vamos a retirar toda la mugre todo el sucio la contaminación, los parásitos todo lo que sea ahí alojado esperando que su cría entre para devorarla usted lo limpia y le deje su parcito bien limpia que se toma su tiempo para hacerlo y le deje su parcial y le damos otra y le damos otra y le damos otra y le damos otra bastante limpia ahora estamos vamos a poner un nivel de agua y seguimos con el procedimiento ahora voy a buscar lo que es una hoja de almendras para echarle el agua para que el agua sea de clorificada y el pH del agua esté revalorizado para los alevines para que el color no mate tus alevines tiene que hacer esto así que ya te desalumamos tiene su hoja de almendras vamos a utilizar un poquito de sal eso ayuda para que todos los parásitos y los gémenes que estén ahí en el agua mueran inmediatamente la sal caiga ahí está ese poquito de sal con ese poquito de sal usted está librando de que su beta mueran por un parásito así que ya ustedes saben mi gente bella ahí está el acuario preparado vamos a dejar que el agua que las hojas suelten un poquito de sustancia y vamos a esperar que la sal se disluya un poquito así de clorificando el agua inmediatamente vamos a vaciar las frías y inmediatamente la vaciemos la vamos a alimentar también le vamos a enseñar el proceso así que ya llegamos al final ya vemos como está el acuario si la manobra puede enfocar si se fijan aquí ya tenemos lo que es la nimita ya entonces lo que vamos a proceder es que vamos a vaciar las frías inmediatamente vamos a invertir las frías ya ya nadan sin temor uno la puede soltar y ellas van a buscar su camino chequenla ahí están todas inmediatamente ya caigan ahí y vean aquí se quedó una inmediatamente ellos vean la comida chequenla como ellas van a empezar a comer inmediatamente pueden observar aquí como están comiendo ya estamos por el 15 días mira lo bonito que está el acuario mira aquí como ellas están comiendo mira están comiendo todo mira lo bello que está mi gente como siempre le digo si le gustó el video suscríbase al canal activando la campanita de notificación para así ser cada día más grande en youtube compartiendo los videos eso será de gran ayuda para nuestra vida mira ahí como está con ella en la boca muchas veces ellas no pueden con ella pero al final ellos terminan ganando la guerra agua limpia planta acuástica hoja de almendra agua descontaminada agua descontaminada y ya ustedes saben mi gente hasta la próxima Dios les bendiga a todos nos vemos en el próximo video no no ¡Gracias!